Muy buenas, en este vídeo vamos a ver cómo puedes comprar la criptomoneda Shiba, ahora bastante de moda y a punta maneras en eToro. Bueno, antes de nada ya sabes que este tipo de vídeos no son nunca recomendaciones y debes consultar a un exor financiero si tienes dudas sobre tu capital. Bueno, estoy ya, ahora mismo, en la plataforma de eToro, logueado en una cuenta y voy a ir aquí arriba, directamente, vamos a ir aquí arriba, vamos a hacer un tutorial muy rápido y vamos a escribir aquí el nombre de Shiba, que es básicamente su nombre resumido con el cual se busca y se cataloga. Y aquí lo tenemos dentro de instrumentos, vale, tenemos también personas pero esto lo tenemos que ignorar, nos interesa instrumentos Shiba, como ves, vamos a entrar dentro, vamos a darle clic arriba de ella, a ver que se ha ido, aquí pulsamos encima y nos carga, vale, ahora está haciendo una pequeña corrección. Bueno, y aquí tenemos, pues bueno, tanto estadísticas, para poder ver un poco cómo se está moviendo y cómo se ha movido, como en la propia gráfica, en diferentes espacios temporales, como también otras cosillas. Entonces, ¿qué tienes que hacer si la quieres adquirir en la plataforma de eToro? Bueno, primeramente, obviamente, tendrás que tener saldo, fondos, porque si no, no la vas a poder adquirir, vale, si no tienes depositados fondos, en la descripción tienes una lista donde uno de los vídeos es cómo depositar fondos en eToro. Una vez tengas fondos, vale, ya podrás invertir en ella. Le darías clic aquí, arriba a la derecha, en el botón azul, y dentro de aquí puedes poner el importe que quieres, vale. En este caso, podremos seleccionar hasta un mínimo de 25 dólares. De 25 hacia arriba vas a poder invertir, vale. Como ves, el importe está en dólares. Si quieres ver el importe directamente en unidades de Shiba, por ejemplo, yo quiero 100 Shiba, pues lo pones y aquí te pone el depósito que vas a tener que tener, que son casi 700 dólares, vale. En cambio, si lo pones directamente en dólares, que realmente es lo bastante más útil, pues pones 1000 dólares en Shiba. Da igual si tengo 150, si tengo 130, da igual, ¿sabes? Entonces, bueno, una vez lo tengas, le darías aquí a ejecutar operación y ya harías esa compra. Ahora, en este caso, como ves, no hay opción de stop loss, no hay opción de compra en corto, es decir, de venta directamente sin tenerla. Simplemente puedes hacer una inversión y luego, obviamente, en el momento que quieras, vas a poderla cerrar totalmente o parcialmente dentro del portafolio, ¿vale? Entonces, bueno, es así de fácil y rápido. Una vez le des a ejecutar, se compraría si tienes el salto suficiente. Dentro del portafolio la tendrías y en caso de que quieras, podrías cerrarla, ¿vale? En cualquier momento. Así que, bueno, este ha sido el vídeo. Espero que te haya servido. Ha sido un vídeo rápido y fácil. Y tienes más vídeos de toro en la descripción, échale un ojo.